Hola chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y tenemos algo que no tengo ni idea de que es Pero, joder, pinta bastante guapo Dice por aquí Servir a los demás es la razón por la que muchos de nosotros nos dedicamos a lo que hacemos Gustav Dokkatev Decrita como la unidad militar o monetaria más conocida o importante del mundo Wolf Warg es conocida por su enfoque compasivo y cuidadoso Presentación completa el 22 del 5 Es decir, de aquí a unos 10 días tendremos una presentación de esto Pero no tengo ni idea de que es esto, gente, literalmente Vale, no tengo ni idea de que es esto Como ya sabéis de normal Ubisoft España nos invita a los creadores de contenido O a algunos creadores de contenido Para que nos informen de todas las novedades de ese próximo año, de esa próxima temporada Pero en este caso tengo que decir que de momento, o sea, la presentación Tenemos fecha, pero es que todavía no ha sido la presentación Vale, la presentación la tenemos en unos días, vale Y literalmente pues tenemos esto por aquí Por cierto, tengo ese marco mal, no preocuparse Ahí ya está, sorry gente Estaba haciendo antes un directo de Rumble Extraction Y se me ha quedado puesto De hecho es que estaba haciendo justo el directo Y justamente pues he cortado directo y he empezado con esto Vale, vamos a verlo en un segundillo Vamos a escucharlo No lo he visto completo, eh No lo he visto Y poder, bueno, ahora veo la comenta We can make the world a safer place for everyone We do this to be of service World War Los lobos guardianes Vaya, que guapo, eh, gente Que chulo Felicidades completas el día 22 de mayo Vale, vamos a verlo ahora tranquilamente desde el principio Y va a salir un poco el volume para yo Poderlo tranquilamente Que me muero, Sabah, que me muero Gente, ¿qué es esto? ¿Es la nueva temporada? No, esto no es el nombre de la nueva temporada Ni es el nombre de un personaje No, World War Es al igual que Nighthaven Es un equipo Vale, es el nombre de un equipo En este caso es un equipo Como habéis visto justamente por ahí De los médicos más, no sé qué No me acuerdo lo que ha dicho ¿No? El tema de los médicos La sección humanitaria más importante del mundo Vale, como veis Vemos por aquí la pistola de Doc La epidermica de Doc También vemos justamente A la izquierda la batería de Bandit Vale, vemos a la derecha La máscara de Finca Vemos justamente aquí arriba Las bolas de Thunderbird Vale También vamos a ver justamente por aquí El arma junto con la habilidad de Nomad Es decir, con su Airjab Vale En este caso, el día 22 Tendremos esta presentación De este nuevo equipo Llamado Wolf Guard Vale Estos lobos guardianes Como tal me mola Mira, aquí tenemos estos de De Thunderbird Este es el casco de Bandit ¿Puede ser? De Bleach ¿De quién es este casco? Gente, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien sabe de quién es este casco? Pero todo Desde ya Decir que Venga suelez arriba Que me tenéis últimamente Que no dais ningún tipo de apoyo No dais apoyo ninguno Literalmente No dais Subo vídeo Da igual No se da like Lo veo Pero no Voy a ver el vídeo Pero no voy a apoyarlo No hombre, no No hombre, no Gente Hay que apoyarlo Vale, esta es la habilidad Si no recuerdo mal Esta es de finca Es que no sé de quién es este casco de aquí Vale, esto es de Melusi Estas son las candelas de Jin Si no recuerdo mal No Esto es Vale, esto es el esto de Melusi El escudo de montaje El escudo de montaje Por la que aquí tendríamos Los X personajes Que tendrían O que se comportarían O compondría Mejor dicho Este equipo Vale, vamos a contarnos Tenemos a Uno Doc Dos que es Bandit Tres que es Finca Cuatro que es Thunderbird Cinco que es Nomad Seis que es Es que igual es IQ Gente, no sé Es que no sé si es IQ No sé muy bien quién es Ya que este es un casco Vamos a poner que son Seis, siete Vale Y aquí ya por último Ah no, siete Melusi, ocho Candela, Jin, nueve Y montaña, diez Vale, vamos a poner que son diez Me podéis enumerar Cuáles son todos por si acaso Como tal, me parece Muy interesante Y el símbolo Personalmente, gente Está guay El tema de la silueta del lobo Vale, que se ve aquí Como la silueta de un lobo Vale, además el típico coyote O lobo así que ponen Antiguamente de silueta y tal Mola bastante Esto así en plan antiguo También me mola mucho Pero la W Os convence a vosotros la W Así de The Wolf No sé, pero oye Guardia del lobo Lobos Lobos guardianes Lobos guardianes Sí sería Me mola mucho, gente No sé qué será No sé cómo van a encaminar Este lore, esta historia Pero pinta muy interesante La verdad, pinta muy guay Tengo bastantes dudas De quién es ese personaje Ese casco Y ese placerete Porque digo Puede ser finca Pero si os dais cuenta De cada personaje Solamente hay una parte Es decir De Doc Solamente vamos a ver Estas hipodérmicas De Bandit Vamos a ver las baterías No vamos a ver las baterías Algo más No, no O sea, porque de finca Por ejemplo Podría ver el casco Y luego el aparato No tiene sentido, ¿verdad, gente? A ver un segundo Vale, estas son las candelas Estas son las candelas O es la habilidad De un nuevo personaje Porque ahí ya entro en duda Gente Claro, acabo de caer ahora Digo, ¿y si este personaje O esto de aquí Es de un nuevo personaje Y esto también? ¿Sabéis? Claro, cada entra ahí Es ya mantra mía Y la duda, gente Estas son las candelas De Jin Que ahora mismo ya las confundo Porque se filtró la habilidad Del segundo personaje De este año De justamente el que viene En esta temporada Y sé que es una bola Una pelota de este estilo Pero ahora era esto No recuerdo No recuerdo, gente Por último, montaña Montaña sí, que es inconfundible Vaya Gente Hasta aquí este B-Date La verdad es que ha sido Bastante corto Es un teaser de apenas Un minutito de duración Y, eh Diez días Antes Nos meten Pumba a este teaser Para saber que, la verdad Perdón, que se ha quedado por aquí Que sí, venga Que copia la dirección Que pesado Bueno, se me ha quedado eso por ahí Y en fin Bueno, pues lo voy a poner aquí arriba Así no lo veis Perfecto Gente, lo he dicho Diez días para que muestren Algo más sobre todo esto Para que metan toda la presentación Completa Nosotros tenemos la presentación Para que nos lo enseñen Unos días antes O al menos eso creo ¿Vale? Pero ya van a hacer Es que no lo sé No lo sé, eh Bueno, mira, os digo Yo el día 17 de este mes Tenemos la presentación De creadores En cinco días más tarde Vamos a tener Que hacer todo Cinco días es poco, eh Para todo lo que hay que grabar Como de costumbre y tal Un poco de tiempo parece La verdad No sé, pero esto también Vemos por aquí un cargador ¿Vale? Pero ese cargador No sé muy bien de qué es Qué arma es Dripinte de AK, ¿verdad? Pero no lo sé La verdad ¿Podría abrir algún Que otro internet Para que has colgado o hecho? Porque no lo sé Porque no lo sé No estoy del todo seguro Estoy mirando así A ver si veo algo Del fondo Esto parecen unas cajas Y más, ¿verdad, gente? Día que sí Bueno, gente Me despido ¿Vale? Lo dicho Comentadme abajo Los pequeños detalles Que habéis visto vosotros Y que yo no he logrado Observar, la verdad Así que venga Comentadme Lo dicho Apoyadme en los vídeos, hombre Que me llevéis a apoyar un vídeo En condiciones Me cago en 10 Me cago en 10 Y mira que no he dejado De hacer las cosas que hacía La verdad Porque siempre están ahí Remus y sea a tope Pero bueno Gente, me voy Un placer Mañana con más y mejor Adiós Gracias a todos Qué grande tú Y lo he dicho Con muchas dudas De saber de qué encojones Es este casco Y este guanteleto O brazalete Pues yo diría que es finca Pero no puede ser finca Y IQ Es que no sé si se levanta eso ¿Sabes? No lo sé Personalmente no lo sé Pero bueno Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo